Fuerte, fuerte Con esa luz que me da vida y me haces fuerte Fuerte Con esa luz que me da vida y me haces fuerte Siempre conmigo, tú mi destino En todos los sentidos, abriendo mi camino Lo que respiro, Padre divino Porque tengo en mi sangre tu fuerza y nunca me rindo Sanando mi alma y heridas, cuidándome todos los días Orando tu nombre con alegría A tu lado siempre estaré, brindándote toda mi fe ¡Valiente por siempre! Y cada vez más fuerte Me hace sentir Fuerte Me hace vivir Con esa luz que me da vida y me haces fuerte Me hace sentir Fuerte Me hace vivir Con esa luz que me da vida y me haces fuerte Siempre conmigo Tú mi destino En todos los sentidos, abriendo mil caminos Lo que respiro, Padre divino Porque tengo en mi sangre tu fuerza y nunca me rindo Luchando y ganando batallas, aprendiéndome todas mis fallas Y regolando tu palabra Fortaleciendo mi gente, fortaleciendo mi gente, con tu escudo omnipotente ¡Valiente por siempre! Y cada vez más fuerte Me hace sentir Fuerte Me hace vivir Con esa luz que me da vida y me haces fuerte Me hace sentir Fuerte Me hace vivir Con esa luz que me da vida y me haces fuerte Todo poderoso que me entrega su energía, su vida, su fuerza y alegría Desde el cielo va abriendo mi camino, derrumbando barreras y cuidando mi destino Siento la gloria de tenerte a mi lado con tu fe y tu alma que me abraza en cada paso Porque yo sé que como tú no hay otro Dios que me hace fuerte ¡Sube, sube! Fuerte Valiente Más fuerte Consciente Y más fuerte Por siempre Y sigo siendo yo más fuerte Más fuerte Por siempre Y más fuerte Y sigo siendo yo Fuerte Más fuerte Y más fuerte Y tú ¡Sube, sube! Fuerte Más fuerte Y más fuerte Y cada vez más fuerte